No, el trocánter mayor, que es donde empieza el cuello del cuerpo, cerca de la cabeza. La cabeza está interna y es la que se relaciona con el cotilo del coxto, del ericosa de cada mano. ¿Y eso no? Sí, y la lluvia de la noche, no, pero... ¿Vale? Entonces, era claro que anatomía, un pedazo de asignatura donde te tienes que aprender 200.000 nombres, por lo menos las cuatro cosas básicas que son las articulaciones de tu cuerpo, que las conozcas. ¿De acuerdo? Aprendizaje significativo. Bueno, pues aprovechando que estáis aquí con esto y que ya sabéis, pues la nota, pues lo que quiero es que rápidamente vayáis poniendo hasta allí arriba y volváis y os denéis por mayor nota a menor nota. ¿Preparado? ¡Ya! ¡Venga, rápido! ¡No hay manera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Se han quitado mucho! ¡Has quitado Banco! ¡¿Sí?! Es para que... nos hagáis más cariño... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que no tenéis que bajaros ¿cómo se llama? luego ve el video y le da like luego ve el video y le da like que no vale tocar el suelo que no vale tocar el suelo bueno lo sentimos, sé que lo estáis pasando muy bien pero es que ha llegado la hora de decir hasta el próximo día esperen que no haya pasado bien y nos vamos a ver